¡Hola! ¿Cómo están? Volvimos a Evil Noon para completar el último nivel de el escape épico. Primero que nada, vamos a tratar de abrir todas las rejas. Ahora sí, vamos para arriba. Aquí está la palanca. ¿Qué más hay aquí? ¿Cómo que la escucho? Bueno, vamos a poner eso. Y vamos a buscar por aquí otra cosa. Nada. Bueno, no importa. Seguimos, seguimos. No importa, no importa, no importa. No importa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí En la cocina No hay nada Estoy buscando La tarjetita esa que abre El casillero Porque lo vamos a necesitar A la tijera la vamos a necesitar Para hacer el final Pero mientras tanto Ya estamos sabiendo Más o menos Dónde está el Grial Está por aquí Vamos por acá Dónde está Dónde está Y acá está Clota También te vamos a llevar Clota En el final épico Más o menos Clota Vamos por aquí No hay nadie Y vamos a buscar Esto ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Ay, me vio ¿Cómo sube? ¿Qué más? Ahora sí Bueno, casi Está todo listo Solo tengo que encontrar Esa cosa ¿Dónde estarán? Creo que ya sé dónde está Necesito la taquilla El código de taquilla Y creo Que ya sé dónde está Bingo 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 Pero Elien me persigue Bingo 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 Esta también la voy a dejar por aquí cerca, porque la voy a necesitar. Así que voy a dejarla... Por aquí. Y ahora sí me voy a buscar el Santo Grial. Ay, Dios. Casi, 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 casi. Adiós. 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 Vamos a buscarlo. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto lío para encontrar el Grial? Ya van a ver por qué. Las máscaras que tenemos nos hacen más guapos. Al principio es un poco incómoda y comer es difícil, pero así somos todos iguales. Nadie me insulta ni me dice que soy fea. Creo que todos nos parecemos a un bebé con estas caretas. Es la única manera de que no nos haga más daño. Si algún día consiguiera quitarmela, no sé cuáles serían las consecuencias. Y nos vamos por aquí. Al sitio número uno de explotación infantil en los juegos de terror. Como ven, la monja agarró a los niños y los puso a la ura. Agarrando las sábanas. Poniéndose a fregar. Colgando la tela para que se seque. Planchando. Ahí va ahí un nito a... Pues bueno, vamos a salvarlos. Primero... Esta niña, pobrecita, nos va a guiar a donde se encuentra el código para salir de acá. Tu guíanos. Cuatro, cero, cero, tres. Cuatro, cero, cero, tres. Cuatro, cero, cero, tres. Perdón. Cuatro, cero, cero, tres. Esperemos que se haya ido la otra monja que... Sí, no está. Antes de continuar, asegúrate de que la furgoneta está dentro del colegio y que la monja conductora no la va a volver a conducir. Para eso es que buscamos la tijera. También se puede hacer con la muñeca explosiva, pero bueno, yo no la tengo porque jugué nivel por nivel. No lo jugué seguido, pero si lo jugaste seguido y te quedan esos elementos, puedes incapacitar a la monja conductora matándola de una explosión. Pero yo no la voy a matar. Voy a esperar que venga y simplemente voy a dejar que siga durmiendo mientras hacemos todo el trabajo. Así que esperemos. No. 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 Amén. Ahí se va a dormir... Ya, ya no va a funcionar. Pero viene, hay que tener cuidado porque viene la monja por aquí. No, sí viene, así que... Yo voy a vigilar. Finalmente estás aquí. Ha sido un largo camino y has superado todas las pruebas que te había preparado. Es hora de salvar a los niños en la albandería. Espero que esté listo. Recoge los planos de la mesa y llévalo al niño. Él va a interpretar lo que hay que hacer. ¡Ay, déjame salir, wey! Ok, aún no se han descubierto el verdadero poder de la máscara. Trata de concentrarte y hallarás la forma de usarlo. Bueno, antes de esto... Voy a dejar eso ahí. Tengo que ir a buscar otra cosa. Lo leí rápido porque... Siempre que entro en esa habitación con el hombre ese que es el... Es el niño... De las manos... Azules. El que se había manchado con pintura. Que ya no le dejaban tocar la ropa. Siempre me atrapa. Así que ahora... Pues me voy... En modo cautivo. Me voy con esto... Por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí... A veces suele venir... A veces suele venir... Se dice mucho ruido. Capaz que venga... Que más necesito... Que más... Que más... Bueno... Tengo que ir hacia arriba. Y prender la música. Voy a ver si puedo ir desde acá nomás. A veces... H Peyreaves... Acaba... Habla... 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 Hach... Habla... Verga, medio, 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 medio Voy a cerrar esto Prender esto Ahora sí se va a mantener ocupada Ahí arriba con toda la música Y necesito que esté ocupada arriba Porque si no escucha Y ve que intento salir con los niños Pues se termina todo Ya niños, ya Bueno, hasta ahora siempre me ha funcionado Ese Ese truco Viste como el niño este Empiezo a hacer el plan Para que todos salgan Y yo me voy a asegurar De que la monja no venga para acá Porque si la monja viene para acá Estamos perdidos Más que perdidos Así que No sé dónde está Pero me voy a quedar vigilando la La escalera Hasta que salgan todos Hasta que salgan todos Hasta que salgan todos Arriba Vamos a ver Cómo van los peques Ok Van bien Apuren 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 Pues si bien No voy a cerrar esto Pero no creo Bueno ya están entrando ahí Yo tengo que buscar otras cosas Voy lento Bueno es que estoy cargando algo Muy pesado Y me quedo atrapada No sé dónde Me quedo atrapada Listo Listo Ahí los niños están haciendo Su trabajo Y yo hago el mío Falta Unos Más Y tenemos que traer A clota Obviamente Así que Segurémonos que no esté por aquí No venga Otra vez Me quedo encerrada Bueno Acá está la segunda Me falta Me falta El fuego Y también me falta Traer a la clota Que la clota Está Ya sé dónde está la clota Están re cansado Mira cómo respiran Sus máscaras Sus máscaras No me había dado cuenta Que las máscaras Tienen Un candado Pobrecitos Y cómo habrá perdido La pierna ¿Cómo perdiste la pierna? Ok Ya terminaron Vamos a buscar El fuego Vamos por aquí Recuerden Vámonos también Que hay que llevar A la clota La clota Está del otro lado De la puerta Ok Monedas Ahí está la clota Vamos a buscar Vamos, antes de que se me muera la antorcha Ok ¿Con quién me choqué? Ah, con esto Oh Qué lindo Pero bueno, tienen que subir todos los niños Tengo que traer a la niña Porque nos estamos olvidando de una niña Y tengo que traer a la A la niña Y a la clota Vamos, niña Vamos, niña Vamos, niña Ay, espero que la monja sea arriba Ay, Dios Odio esta parte Odio esta parte Que puede venir en cualquier momento Y es que si bueno, la mueve Ella no se mueve sola Se queda quieta y empieza a llorar Y llama a la monja Hey Abrenos Y no me voy a ir sin mi clota Apúrate 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 Solo falta la clota Voy a buscar la clota Voy a buscar a la clota Espérame, clota Espérame, clota Espérame, clota Estás solita Estás solita Estás solita acá, clota Te vas a morir de hambre Ahora sí, vámonos Vámonos Me fui con la clota Y bueno Y terminamos Hasta la clota Me llevé ¿Qué hará? Está re loca Ya nos fuimos, niño De las manos azules También tú Nos fuimos Y con la clota Nos fuimos Y nos fuimos Con la clota También Y así Terminamos Espero que te haya gustado Adiós 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 Adiós